Estamos en la primera conferencia de inteligencia artificial, donde contamos con nueve expositores, de los cuales uno hizo su doctorado en Rusia, otra en España, otros son desarrolladores freelancer que se dedican a los videojuegos, otros que son de GDG y bueno, este día se expuso temas como ser el deep learning, machine learning, el reconocimiento de patrones, redes neuronales, todo esto fue para incentivar a la juventud a que empiecen a hacer proyectos relacionados a lo que es la inteligencia artificial y también que sepan de estas nuevas tecnologías. Hola, mi nombre es Gustavo Lizárraga. Soy el líder organizador del Google Developer Group Android Bolivia o GDG Android Bolivia y bueno, estuve como expositor también acá presentando el tema de TensorFlow en Android. Bueno, TensorFlow es una librería que es de Google que libera el código fuente y es básicamente el núcleo de todo lo que Google utiliza para su inteligencia artificial, ya sea para sus correos Gmail, para su aplicación de Google Fotos o para sus búsquedas que Google realiza. Todo eso tiene una inteligencia artificial interna y eso es lo que yo expuse enfocado a la plataforma móvil Android en este caso.